Amigos, hoy día vamos a enseñar, vamos a demostrar el efecto de sifonaje que hay en un sistema de canalización de aguas negras, grises y jabonosas. Cuando no tienes una ventilación, tu sistema va a sufrir un fenómeno llamado sifonaje. ¿Qué es? Cuando tú descargas un mueble, ve qué efecto tiene en tus trampas. Cuando no tienes esta energía, se va a reflejar en la pérdida de tu espejo o de tu trampa de agua. Ahora ven el mismo sistema, misma canalización, pero con un alivio, con una válvula de admisión de aire. Ve cómo esto sí juega, pero no se pierde este sello, gracias a la admisión de aire que tiene esta válvula. A diferencia, cuando no tienes ese ejercicio, ven cómo empiezas a perder este efecto de seguridad que son los sellos de agua. ¿Qué es lo que pasa cuando tú pierdes un sello de agua? Finalmente, vas a dejar escapar malos olores. ¿Cómo haces ese mal olor? Lo representamos por medio de humo. Aire caliente que va a salir por todas tus trampas. Eso es lo que representa el mal olor cuando tu trampa de agua ya no tiene esa función de detener esos malos olores. Por eso es la importancia de tener siempre sistemas de ventilación. Siempre, siempre ventilación pendiente son los dos elementos que nos van a ayudar a desalojar más rápido todos nuestros desechos. Si tú tienes un complemento, como esta válvula de admisión de aire, vas a enriquecer el movimiento y no vas a tener esa lentitud de desalojo. De tal manera que tú vas a tener este efecto. Ven, todo ese aire caliente son los malos olores que tú vas a generar cuando tú pierdes esta trampa de agua. Señores, muchas gracias. Estén pendientes porque vamos a seguir promocionando nuestra válvula de admisión de aire marca OTI.